Google y el Instituto Nacional Electoral unen esfuerzos para mantener informada a la población mexicana respecto al próximo proceso electoral, en el que se escogerán al presidente de la República Mexicana más de 3.000 cargos a nivel local en los 32 estados del país, 9 puestos de gobernador, representantes del Congreso Federal, además de 972 diputaciones locales y 16 alcaldías. De esa manera se busca colaborar en el proceso de construcción de un voto libre e informado para las y los mexicanos y así fortalecer la democracia al hacer accesible la información más relevante sobre los comicios de este año a través de dispositivos móviles dada la participación de los mismos. Algunos de los esfuerzos de colaboración son hacer accesible la información útil generada por el INE acerca de los momentos significativos de la elección en el buscador de Google, ofrecer el servicio a los votantes de ubicar su casilla vía Google Maps, ofrecer orientación sobre cómo votar, crear recordatorios a través de distintas plataformas, transmitir los debates de los candidatos en vivo a través de YouTube, además de hacer accesible en el buscador la información pública disponible sobre los candidatos y sus propuestas, así como difundir el día de la jornada electoral los resultados preliminares de la elección a través del PrEP. Todo ello sin compartir ni hacer uso de datos personales en posesión de cualquiera de las partes. Notimex.